Hola amigos, colegas, toda la comunidad de Casa Aduana, es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy, Bren, vamos a seguir con el tema de aviso de cruce. Correcto. Muchos de ustedes no se enteraron, pero a nivel agencia donal, por todas las ciudadanas que operamos, sí, pues la verdad es que sufrimos, ¿no, Bren? Fue un tema que nos generó mucho conflicto en la operación. Se interrumpieron nuestras patentes aduanales y, pues básicamente, lo que aprendimos ese día fue que no estaba lista la autoridad, ¿no? No existe todavía la conectividad entre la nueva NAM y lo que era propiamente, y sigue existiendo el SOIA, que es un sistema del SAT. Sí. Pues eso nos sigue generando, hasta el día de hoy, problemas. Problemas. Cuéntanos tú un poquito lo que viviste, yo te cuento mi versión. Adelante, Bren. Sí, pues prácticamente lo que pasó fue que esa falta de conectividad, o en palabras coloquiales, es decir, SOIA y el nuevo sistema del ANAM, ni se conocen, ¿no? Entonces, pues tenemos un pedimento del cual ya había que hacer aviso de cruce para justamente modular. Y, pues justo por esta, ¿te acuerdas que por ahí, también cuando hicimos la primera cápsula sobre este tema, justo un día antes de que entrara el aviso de cruce, la autoridad, la ANAM, salió con un boletín, un comunicado que sí iba a entrar el aviso de cruce como de manera escalonada en las aduanas. Aduanas, ¿no? Exacto. De ahí que, pues ahora sí que cada aduana dijo, bueno, mientras tanto, tráete tu doda y tráete tu aviso de cruce y vamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues justo eso, ¿no? Que ibas con los dos documentos y entonces, pues si la aduana decidió que modularas con el aviso de cruce, perfecto, la mercancía se moduló y se fue. Pero el tema es que para el SOIA, el SOIA ni he enterado que habías modulado. Como sabemos, un pedimento que no se modula, un pedimento validado y pagado, que no se modula al menos en tres días en una aduana fronteriza, en una aduana terrestre, pues para la autoridad es, ¿qué onda por qué no has modulado? Para el SOIA o para el SAT, dígamoslo así. Entonces, eso implica una consecuencia, que es que, como bien dijiste, te interrumpen, te bloquean, ¿no? No es una cancelación o nada de eso, pero es un bloqueo a nivel local. Pero ese bloqueo te impide, pues, prestar tus servicios para toda tu cartera de clientes con esa patente afectada. Seguir validando. Validando y, pues, deja tú, no modulas, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, esa fue la problemática que vivieron muchísimos agentes aduanales. Incluido yo. Incluido tú también. Entonces, pues, de ahí que fue la locura. Yo recuerdo que el chat ahí con los agentes aduanales no dejaba de sonar todo el día de a mí ya me pasó, ¿cómo le hiciste? ¿qué hago? Por justamente esta afectación. Y como dices, hasta este momento que estamos ahorita tú y yo grabando esta cápsula, sigue sin existir esa conectividad. Por ahí oficios vinieron, oficios fueron, entre el SAT, entre la NAMP, que tú, que yo, pero no, todavía no hay nada en sí claro. Y lo último que tenemos es un boletín de la NAMP en donde dice, bueno, todos esos agentes aduanales que fueron bloqueados por esta situación de la falta de conectividad, ya los vamos a dejar modular con el documento que emitieron en su momento, ya sea el Doda, copia simple, lo que fuera, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Cada aduana también está haciendo como que lo propio de manera local, pues, para evitar esa afectación. Entonces, en ese estamos. Hasta donde yo sé, o sea, tú que ahorita me digas otra cosa, pues, en Nuevo Laredo seguimos usando, ¿qué? ¿Doda? Sí. Ahí está. Es correcto. Desde mi trinchera, lo que yo viví, Brent, fue, este, pues, tener que resolver. Detrás de las cortinas, ¿eh? O sea, porque los clientes no se enteraron. No. Todos ustedes que operan con nosotros, por ejemplo, por la aduana de Nuevo Laredo, no detectaron que nosotros, este, pasamos por un momento muy difícil. Sí. Pero gracias a Dios que tenemos patentes de respaldo. Así es. Es decir, clientes que operan con Jacobo Mejía se brincaron con María Fernanda y viceversa con María Fernanda, otros conmigo, y así es como estuvimos operando. Correcto. Pero, sorpresa, luego me bloquearon a mí. Sí. Pero para tal momento, Jacobo ya estaba desbloqueado. Sí. Entonces, todo ese juego, pues, lo vivimos nosotros al interior. Y, pues, fue muy, una semana muy pesada. Una semana. Donde, a los siete, ocho días, empezamos a ver todas estas noticias. Sí. Este, fue una noticia nacional. Sí. El decir, Anam, SAT, no están en comunicación, no se llevan. No. Sus jefes, este, tampoco están en comunicación. Y por eso están sufriendo el comercio exterior. Así es. Los que quedamos en medio, porque digo quedamos porque fuimos nosotros como agentes aduanales, obviamente los clientes, importadores, exportadores. Entonces, imagínate las consecuencias que eso trajo. Sí fue un impacto fuerte. Yo veía noticias en, hablando ya en tema económico, el impacto que tuvo justo esta, pues, falta de comunicación, vamos a llamarle, entre SAT y Anam. O sea, no puede pasar esto, ¿no? Sí. Y aprovecho ahorita lo que decía, es que gracias a Dios que tenemos esas patentes de respaldo. Nuevamente, exhortar a aquellos clientes que todavía no otorguen el encargo conferido a todas las patentes, que lo hagan. Porque situaciones como esta salen totalmente de nuestras manos, de nosotros, de ustedes. Y si la operación urge, el embarque no llega y todo, por una situación de este tipo, pues, se complica la situación. Pero, si tienen todos los encargos conferidos, nada más brincamos de una patente a otra y no haya afectación alguna. O no habría afectación. Es correcto. Hoy, a un mes después, ya recibimos un boletín muy interesante, ¿no? Sí, el boletín en donde ya el Anam dijo, bueno, aquellos que estén bloqueados, pues, ya estamos viendo la manera de cómo modular estas operaciones que todavía hicieron con Doda. No precisamente con aviso de cruce, pues, para evitar la afectación. Entonces, pues, ya nos estamos acercando a cada una de las aduanas en las que operamos para ver la manera en que vamos a atender eso, para evitar nuevamente un bloqueo. Y es de todos los días, reporte, que recibimos de, ah, están estos pedimentos que se modularon con aviso de cruce, pero en Soía aparecen todavía sin modular, justo para evitar una afectación como la que tuvimos. Sin deberla ni temerla. Los domingos, PM, es cuando me empiezan a caer todos los mensajes de todos los pedimentos que siguen abiertos. Es correcto. Pues, quédense muy cerca. Comunidad Casa Aduana es un tema que creo que se puede resolver en los siguientes meses. Ya estamos viendo la luz, ya al menos estamos operantes. Me dio mucho gusto poder seguir adelante sin afectar a nuestros clientes. Sí, totalmente. Pero sí, es importante comunicarlo y que ustedes sepan cuál es el esfuerzo que hacemos nosotros como sus agentes aduanales. Muchas gracias, Brent. No, de qué. Bye. Bye. Si les gusta nuestro contenido, por favor, denos like. Mándenos sus preguntas, dudas, consultas aquí abajo en nuestras redes sociales y con gusto los atendemos. Más información www.más 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 información www www.más información www www